Baby, que tal es tan divino, me encantó el regalo mi amor Te espero en casa que te tenga una sorpresa, te mando mil veditos Difícil es entenderlas, y mucho más comprenderlas Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Le molesta que quieran vestirse igual que ella, por eso dos veces al mes va a comprar ropa Miami tiene un guillo insoportable, por ende mi mami Aunque los chavos son míos, siempre me compran guito Pa' cuando salgamos juntos, que me vea bonito Los de ella comen langosta, por la costa un paseíto Y aunque hay tique pa' gastarla, aunque no es lo primordial Nunca le puede faltar que le dé su cariñito Ella me dice negro, yo le digo mami Compra lo que quieras por la nombre de tu papi Tú sabes que contigo yo si me voy a fuego Pa' ti no y no puedo, yo a ti no te niego Difícil es entenderlas, y mucho más comprenderlas Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Desde que está conmigo ya no es la misma de antes Vive en casa con piscina, tiene prendas en diamante Me la llevé hace poco de crucero A recorrer el mundo entero, tú sabes cómo es Ahora con su cuerpo, está satisfecha De pie a cabeza, fue a Colombia, está toda hecha No trabaja y en su cuenta tiene un sueldo Todos los meses que ni usa, pa' mí que lo tiene Cogiendo intereses, esa es la que manda en casa Mi super bombón Y yo soy su rey, alias su Donald Trump Los otros días se antojó de un avión Y le dije, bájale que te fuiste a suiche corazón Difícil es entenderlas Y mucho más comprenderlas Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Ay, 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 ay Bra-ba-ba-bam-pam Ay, ay, ay Bra-ba-ba-bam-pam Ay, ay, ay Bra-ba-bam-pam Ay, ay, ay Bra-ba-bam-pam Ay, ay, ay Bra-ba-bam-pam Ay, ay, ay Bra-ba-bam-pam Bra-ba-bam-pam Ay, ay, ay Bra-ba-bam-pam Oye, este es Hopi The Hit Machine, mami, Pulva, Rome, Los Egos Kerala, Durán The Coach, Gavete Music, qué pauta, acuérdate que andamos con la Black Card, aquí no hay límite, mami. Difícil es entenderla, te estoy diciendo que es mejor quererla que entenderla, pero hay que cumplir sin hacer todo lo que pidan.